Y el Recreativo, que estaba en muy buena dinámica, llevaba cinco jornadas sin perder, pero cayó en el sol. Sí, no perdía desde el 3 de diciembre cuando perdió precisamente contra también el Murcia. Y parecía claramente en línea ascendente. Sí, no, no, sí estaba bien. Estaba tan lanzado que parecía que la derrota no podía llegar nunca. Ahí está el primer gol de Imanol García a los 17 minutos. Estuvo muy bien de nuevo Rubén Gálvez. Pero, evidentemente, hay acciones en las que el Gato de Aracena no puede evitar el gol. No lo puede parar todo. Ahí sí estuvo bien. En el segundo tiempo hay un gol anulado al Recre, por fuera de juego de Calle Quintana. Parece que está, pero como tampoco las imágenes evidentemente son tan claras, pues sí parece que está. Es decir, sinceramente, pero parece que está. Como referencia a la línea de la área pequeña. Entonces, pues sí, lo que pasa es que, claro, el plano es el que tenemos. No, no le podemos ofrecer. ¿Cómo podemos esto? Raúl Alcaine, en jugada personal, anotaría el 2-0 en el minuto 76. Y el próximo partido es importante, porque el Recre recibe en el Colombino al Melilla, que es un equipo que parece que en las últimas jornadas se ha rehecho. Le ha ganado al Ceuta. Y la ama, sí. Pero en la tendencia en la que está el Recreativo no se puede permitir otro tropiezo, porque ya ha tropezado. No, eso está claro. El Colombino debe ser de nuevo un fortín. La imagen podía, la que han visto en el plató, podía dar equívoco, es los cármenes. Fue espectacular. Lo que parecía la Rosaleda. Qué maravilla la afición del Málaga. Y es, y es, y es, y es como se han empeñado en sacar el equipo. Sí, sí, desde semanas antes planificándolo todo, agotando entrada, moviéndose para que le den más, para que se jueguen los cármenes. Pero sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta la situación por la que venía el conjunto del Málaga, que no era la más idónea, que venía arrastrando dos, tres derrotas consecutivas que habían hecho que la gente empezara a dudar un poco de la situación. Yo creo que los aficionados del Málaga son muy conscientes de que el ascenso directo no va a poder ser, porque es que el Castellón no levanta el pie del acelerador. Tienen que estar con su equipo para el playoff. Pero tercero es una opción. Hombre. Tercero es la opción, digamos, más realista en este momento que tiene el Málaga, ¿no? 5.000 seguidores en los cármenes arropando al Málaga, que vuelve a ser el mejor de los andaluces. Vamos a ver ya los partidos. Vámonos. El Recreativo de Granada, que lleva 11 jornadas sin ganar. El Málaga llevaba 3 jornadas sin ganar y, en concreto, 2 perdiendo. Y, bueno, pues, como decimos, el Málaga se presentaba con la intención de sacar los 3 puntos en juego. El disparo de Carlos Pérez, que hace, obliga a Alfonso Herrero a mandar a córner y a los 31 minutos llega el gol. El centro es de Víctor García y el tanto de Dioni, que con este ya son 6 los que acumula en esta temporada. Al final también ni la defensa ni el portero está bien. El portero no sale bien, luego tiene más suerte del bote en la línea, el despeja, el defensa, le sale para adentro. Bueno, sí, lo que decíamos. Cuando vas al último y todo te sale mal, ¿no? De todas maneras, Dioni es una garantía, está demostrando esa experiencia goleadora acreditada. Pues si el Dioni está bien, Roberto está mejor, porque es el autor del 0-2 y con este ya lleva 8 tantos el futbolista del Málaga. Y Roberto, 14 goles. Roberto, por el que están llegando ofertas y el Málaga las está rechazando. Ahora no es momento de que abandone nadie el barco. No, es que no puedes perder a tu hombre referencia en ataque. Tu hombre gol, como lo pierdas, es que estás renunciando al ascenso, ¿no? Nuevamente intervención de Alfonso Herrero y ya llegaría un gol anulado a precisamente Dioni. La próxima jornada, Ibiza, Recreativo Granada. El Ibiza que es el segundo en estos momentos. Y Málaga, Atlético Baleares. Un partido que, en caso de victoria... Le vendría muy bien al Málaga para subir y a los que están abajo de Andaluces para que ganen y alejen al Atlético. Pues lo firmamos. Y nos vamos al nuevo Arcángel. No sé si utilizar el término pinchazo, porque claro, es que Murcia estaba enfrente, pero el Córdoba nos tiene tan acostumbrados a ganar en casa. Y además que dispuso ocasiones de sobra para poder ganar, ¿no? A ver, la racha en algún momento, menos el Castellón, que parece invencible, todos la están rompiendo, ¿no? Al final, bueno, pues sumas y te vale para seguir ahí en puestos de playoff. Pero es verdad que al final la gente del Arcángel se va con una sensación un poco agridulce. Buena actuación del guardameta del Murcia, Manu García. Andaluz de Pedrera, una localidad sevillana que es el que prácticamente evita que el Córdoba se lleve los tres puntos. Porque estuvo realmente sensacional durante todo el encuentro el guardameta del conjunto pimentonero. Fíjate casi sin ángulo y cómo la saca el defensa sobre la línea, ¿eh? Sí. En fin, que Carlos Marín está ahí atento para evitar lo que hubiera sido el 0-1, que desde luego no hubiera... El camino va a ser largo, ¿eh? Y no siempre se puede sumar el res. Sí. Y él, por hacerle el símil como el Girona en primera división, es que no hay quien le aguante el ritmo a este equipo. El Antequera, ¿eh? Sí, sí. Marcó además con suerte porque Lautaro se anota en propia puerta este tanto. Le da ahí sin querer y hace imposible a Iván Moreno la posibilidad de llegar al balón. Empataría con el gol que hemos dicho a los 14 minutos de Pepe Mena, que le golpea de lujo. Que da un golazo. El ex del Sevilla y de las Algeciras, entre otros equipos. Ahí está golpeando. Y es muy pronto, ¿no? Porque te meten en el minuto 1, tú empatas en el 14. Es como, bueno, el partido empieza de 0. Y no le duró mucho la alegría de esto. Marcó Jesús de Miguel, el máximo realizador de este grupo 2 de Primera Federación. El hombre, gol, ya ponía por delante. Minuto 32 y a los 33 llega el gol de Manu Sánchez. Es decir, que nada más recibir un golpe... Que viene de un paradón, ¿eh? Porque es una gran volea, pero le cae justo en el sitio. También es verdad que es que le está saliendo todo. Tiene ocasiones para marcar el 3-2 y meterse en el partido. Esa es clarísima. Pero no lo consigue. ¿Y qué pasa en estos casos? Que cuando tú no consigues meterte en el partido, fíjate, de saque, de puerta, llega... Eso está estudiado, ¿eh? En tres toques, ¿eh? En tres toques de un gol. De Dixreider, que es el técnico holandés. Lo que comentaba del físico del Madrid, pues igual va como un puntito superior también físicamente al 20. Totalmente. Estamos ya en Baleares, para ver el empate entre el Atlético Baleares y el Atlético Sanluqueño. Empate a cero. ¿Qué significa esto? Que el escalón de cuatro puntos se mantiene. Porque eran los dos equipos. Uno, el Atlético Sanluqueño, que estaba justo en el puesto de salvación. Y el Atlético Baleares, que estaba justo en el último puesto de descenso. Bueno, pues se mantiene el hueco. Un partido que se le ha escapado al Atlético Sanluqueño, que ha tenido muchísimas ocasiones. Ante un rival que no marca desde hace más de 400 minutos. Y una pena, porque para el Atlético Sanluqueño hubiera sido un impulso más. Además, venía a hacer un partido contra el Castilla muy bueno. Aquí juega y ve que no te entra, no te entra en la pelota. De todas maneras, es positivo porque este empate supone ganarle el gol a veras al Atlético Baleares. Con lo cual, las distancias son cuatro, pero en realidad son cinco puntos. Ahí está la intervención del guardameta sanluqueño. Sanluqueño, la verdad es que con la llegada de Belsegovia, este equipo se ha hecho muy fuerte. Y de momento, rinde a buen nivel. Bueno, duelo de rivalidad provincial. San Fernando Algeciras, que ha tenido de todo menos goles. Sí. Ha sido uno de los muchos 0-0 que hemos tenido en el día de hoy. Los porteros, la verdad, que han estado bastante bien en el día de hoy. Así que ahí estaba el remate de... De Avioní. De Avioní. Un derbi que yo creo que no deja satisfecho del todo, pero tampoco insatisfecho ni a aficionados del San Fernando y de Algeciras. Porque ahí se mantienen, ¿no? Sí, el Algeciras sigue aspirando a poder soñar con el play-off. Y el San Fernando, bueno, sigue fuera puesto de descenso. Todo lo que sea sumado al final siempre vale. Ha habido más empuje isleño, lógicamente, como tipo de sal. Y ya lo último que vamos a ver, el empate a cero entre el Castilla y el Linares. Que también parece haber reaccionado, ¿eh? Este resultado invita a subir la moral. A pesar de que el Real Madrid y Castilla no está en una temporada brillantísima, ni muchísimo menos, pero no es fácil. Está ahí en mitad de la tabla, si sufriría al final, ir allí a Valdeeba no es fácil. Fíjate esa ocasión doble que ha tenido el Linares. En esta que está también el guardametas del conjunto girense. Muy bien. Lo positivo es que no se ve un equipo muerto y todavía que... No se ve un equipo muerto y todavía que no se ve un equipo muerto. No se ve un equipo muerto y todavía que no se ve un equipo muerto. ¡Pompleo! ¡Pompleo! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No!